Oye, yo he debido ser pintor Pero de retablo por esa brochita No, espectacular Alejandra Valgorria Cada día que pasa acá con el combate Se vuelve más bonita Pero el ejercicio y todo eso hace que La chica esté mucho más simpática A través de sangre te pones a practicar en alguna de las competencias Bueno, ahora esta chica, para empezar, guapísima